Pues hoy les voy a hablar sobre el gran problema que hay con las dietas, las grandes confusiones que existen. Me gustaría comentarles que es muy importante que nosotros combinemos tanto el ejercicio como una dieta totalmente saludable y una dieta totalmente saludable se refiere a que nuestros tres grupos de alimentos principales tenemos que combinar el grupo verde que son las frutas y las verduras, el grupo rojo que es el alimento de origen animal y leguminosas y el grupo amarillo que son los cereales y los tubérculos. Entonces lo ideal es que siempre en cada tiempo principal de comidas nosotros hagamos las combinaciones de los tres grupos. Se dice que mientras más color haya nuestro plato más saludable va a ser este. Entonces aquí estamos representando como la mitad del plato puede ser lleno de verdura, si estas son dos raciones de verduras, una ración de cereal, esto es arroz integral y estos son tres raciones de alimento de origen animal. Este es un ejemplo para la comida que sería como el tiempo un poco más fuerte y en el desayuno y la cena tiene que ser también más menos así combinando y claro sería una menor cantidad de alimento de origen animal y como postre tendría que ser la fruta, idealmente y no los alimentos chatarras. De hecho la mejor manera de bajar de peso es simplemente combinando bien los alimentos y de calidad, dejar toda la chatarra, lo industrializado y hacer ejercicio. Los niños tienen que hacer cinco horas de ejercicio a la semana y nosotros los adultos tenemos que hacer dos horas y medio de ejercicio a la semana o si queremos realmente quemar grasa tendríamos que hacer cinco horas a la semana. Idealmente es bajo la supervisión de un experto también activador físico y también con un nutriólogo porque también pasa mucho esto que la gente se mata de hambre y esto es lo peor que podemos hacer, matarnos de hambre o también comer en exceso y sobre todo comida chatarra. Aquí la clave no es tan difícil bajar de peso pero se va a ver con el paso del tiempo porque finalmente cuando tenemos exceso de peso ya es por la acumulación de muchos años de comer desordenadamente o en exceso o muy poco, entonces no podemos pensar que vamos a bajar en tres meses o en tres semanas, o sea sí lleva su tiempo pero el chiste es ser constantes y ser perseverantes.